Buenas tardes chavalas y chavales los dos que tal comba que nada que aquí tenéis el videito del domingo del otro día del directo del Eurotrack directo que fue la verdad que bastante espectacular hemos aparecido en la radio para nada y clickbait ni nada en el título ni en la miniatura así que nada os lo dejo aquí con esto no os voy a hacer ningún spam más y ningún spoiler solamente nada espero que disfrutéis del vídeo agradeceros la gozadera y un poquito más por allí por twitch si queréis ver los directos estos pues me podéis seguir prácticamente todos los días si no es a las 4 a las 9 de la noche así que un poquito más besito y disfruten del vídeo bueno eso sí darle me gusta suscribiros tío que es brutamente gratis va chao muy buenas tardes hola qué tal estamos aquí haciendo un viaje una ruta ya de lunes por aquí en gozadera fm disfrutando de la mejor música así que vamos allá además de como siempre decimos la mejor compañía que sois todos vosotros así que venga ya tengo saluditos y quiero seguir recibiendo a nuestro tele telegram telegram en telegram tienen estos saludos al número saluditos a través de este gran bueno gozadera fm hostia tú 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 se le podría escribir por instagram yo creo que sí o por telegram han dicho el número pero no sé 619 creo es la gozadera fm habiendo instagram a mí si os sale mandarle un audio bolita pero eso lo tendrá un petado no creo que lo escuchen no sería espectacular es que ojalá suene algo de un saludo para mario que va ahora con el camión de camino a donde éramos a austria creo que vamos no a turín a turín a turín a turín a turín mira está turín hasta turín como va esto de camiones primo hecho éste se puede ir al otro lado primo no puedo pasar es que lo va a pasar el de carril el del carril derecho lo va a pasar es que es increíble tío mira tío los dos caminos en pantalla ahí está vivas las reglas de conducción ojalá pongan un audio de sí típica mandado a saber lado que apuesta de mí no me lo puedo creer otra vez doble pantalla tío ojo señores atentos jairo el el que está la gasolina venga un saludo un besazo y nada pero la semana se pasa más rápido un besazo Buenas tardes, a ver si te podéis mandar un saludo a Killox Games, que es mi amigo Mario, lo está haciendo directo en Twitch, con vuestra emisora siempre que hace directo. Un saludo. No me lo puedo creer. A ver si te lees los top 5 del canal. Ocho, ese clip es muy tocho, en verdad para mí. Yo creo que te leas, que te contesto una radio y que haya dicho lo de Killox Games, yo no que te contestes, sino que haya dicho lo de Killox Games. Locura, tú. Está bien, está bien, eh. No sé si top 5 del canal, pero es tocho, eh. Es top, top. Escucha, escucha. Uuuu, señores. Venga, a ver, que tengo aquí saluditos, así que venga, vamos a ver. Saluditos, señores. Buenas tardes, Tirvia. Ocho, aquí tenemos a Aimee. Venga, mi colega Melende, y el de compra whisky, y el de compra por K, después nos rinde. Trabala más que los diez fiestar, cabronazo. Y a Rando un saludito para Rando, que huele un bacalao y lo de azozo. No, de granuda. Vaya, lo que le has dicho es nada. Estamos en Inglaterra. En Playmouse. Cafecito, un par de... Madre mía, tú. El Jaime, tú. Un par de cafés al día también. Bueno, sí. Yo que me tomo uno solo. Huele un bacalaero de esos. Gringola. Me estoy buscando. Buenas tardes, Tiria. Tres mesecitos de Lilzanka y ahí está. Muchas gracias, tío, por el prank. Thank you, Rima. Buenas tardes. Gracias por vuestra música. A ver si el compi se anima. Mario Lucas, que está con calvas en la barba. Está estresado. Vamos con la fiesta. Pues venga para Mario. Un saludo muy fuerte, que está ahí con el camión escuchándonos. Y oye, amigo, ¿tienes un micrófono que se escucha mejor que el mío? Madre mía, qué potencia. Un besito. ¿Cómo? 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 Por aquí saludo a mi amigo Mario, que echa de menos a su novio Jaime. A ver si podéis ponerle calentón de mora. Bueno, tengo una pregunta, Mario, que es tipo... Otro influencer de estos de Twitch. No sé, estoy pensando en serio. Lo mismo, yo estoy andando perdida en ese mundillo, eh. Pero bueno, yo le saludo encantada, Mario. No me lo puedo creer. Escúchame, escúchame, escúchame. No estoy en sentido ni curativo. Esto es una locura, tío. ¿Con qué cuentas le hablo? Con la de Kilo Game. Tú bruto. ¿Con qué cuentas le hablo? Con la de Kilo Game. Tú bruto. Vamos a ponerle aquí. Aquí estamos. Escuchándoos. En directo. En Twitch. Calentón de mora. O la bachata de Manuel Turizo. No tiene sentido, tío. ¿Quién coño ha dicho lo de las calvas en la barba, tío? ¿Quién coño ha dicho lo de las calvas, tío? ¿Qué hago en la madre con parido, tío? La de las calvas limpias y el hijo de la gran puta, tío. Un montón de obras los ingleses. Ingleses Escuchenla Un saludo para todos Oye pues Mario gracias por Por escucharnos mientras juegas Ahí en Twitch Ademas es en juego el Eurotrack Yo lo descubrí por Rillo Juan Cuando empezó a hacernos la troleada Esa que nos encantó Lo pasamos tan bien Y oye dije que juego más chulo Que solo lo he visto en él y ahora ya contigo No tiene sentido tío Un saludo muy fuerte Yo voy a contar si quieres decir tu Tu usuario de Twitch Para la gente que quiera pero no prometo nada Es que algunas veces ponéis algo raro Es Killox Game 10 Si H I L I T O X No me lo puedo No me lo creo A hacer clip A hacer clip A hacer clip Que ya estas por Reino Unido Que... Que has sido del pais Venga un saludito muy fuerte Me parto los co... Hermano Que esta pasando tío Que esta pasando tío Que... 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 Que grande Silvia Que... Que... Mira, si, si, el nombre es así Uuuu, que tema así señor Mora ahora Grande, el nombre es Un saludo para todos, muchas gracias Pero, amante bipolar Con ganas del calentón Que me enseñó Esa estrella pequeñita Pero que no dejó de brillar Que grande, chavales, los seguidores Es que es como los huevos, vamos Has empezado como una coña Y mirad tú al final Flipando tú Estoy flipando Te lo digo en serio, no tienes sentido ninguno Silvio Abril No me puedo creer que sea Silvia Dale, la gozadera No me lo creo Vamos a adelantar No me lo creo, tío No tiene sentido, eh Me gustan las roditas largas ¿Qué pasa, Silvia? Encantado Yo sí que me faltan los cojones Es que es increíble, es surrealista El mejor directo Yo creo Después de los charlando De los mejores Bueno, de los extensibles Este directo es top 5 del canal, eh Top 5 del canal Madre, no tiene sentido Qué locura, tío Es que han dicho hasta el nombre del canal Tú, por la radio, tío ¿Qué pasa? Vamos a dejaros Háblas